Tenemos un problemon Y es que las chicas no paran de pelearse Por el regalo de Papá Noel Que es mio Que no, que es mio Que no Sueltalo Mira tu lado como esta Mira el tuyo Que sueltes Y para solucionar eso he comprado dos regalos Uno para Ari y otro para Martina Que consiste en dos bolsos totalmente iguales Yo creo que esta bastante Bastante, 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 bastante Bastante chulo Y dos paquetes con dos joyas personalizadas Para cada una Osea yo personalmente creo que es la única solución Que puedo hacer Osea comprarle dos regalos exactamente iguales A las dos para que se calmen Porque es que no paran con el maldito regalo Que si una se pega con la otra Que si es mio, que si no, que si lo ha roto Que si no lo ha roto, no Dos regalos iguales Así que vamos a dárselos para que se calmen Vamos a entrar Chicas, chicas A ver Es mio Por favor, ¿quién lo quieren? Pero por favor que os tranquilicéis de una maldita vez Es mio Que no, que es mio A ver, a ver, a ver, a ver Chicas, chicas, por favor Chicas, por favor Que me da igual Que estéis rompiendo vuestro maldito regalo Que estéis rompiendo vuestro regalo A ver, chicas Que lo vais a romper Y al final nadie va Que nadie al final va a conseguir el regalo Mirad como lo estáis dejando el maldito regalo A saber lo que hay aquí dentro ¿Sois conscientes de que habéis roto el regalo de Papá Noel? Y como Papá Noel No, se ha roto, se ha roto el papel Pues sí, y que vamos, súper chulo Vamos, Papá Noel Va a ver el regalo Ah, no, y cuando abres el regalo No rompes el papel No, sí, pero da igual Estáis rompiendo el maldito regalo Que no rompemos el regalo Que rompemos el papel Bueno, Martina, toma Rompe todo el papel Ya me lo quedo yo No, no, era broma Era una, era todo Era... ¿Qué haces? Me la roba a mí Era todo una broma Quita, quita Ari, ¿qué has hecho? Son regalos Ha sido ella que es inútil Tira para allá Y yo estoy cogiendo obviamente Y lo he roto por presión Vale, vale, pues ya está Espera, dame un poquito Espera, dame ya Cállate Va a quedar aquí Y punto pelota ¿Qué es mío? ¿Pero por qué? Porque sí No, es mío Esa es la lógica A ver, sí, explícamelo Vale, uno Conozco a papá Noel Y eso me viene Un regalo Inmediatamente Al dos Fuera de la relación Fuera de la habitación Fuera de la habitación Fuera de la habitación Fuera de la habitación Especial por conocer a papá Fuera de la habitación Especial Especial A ver, lo mejor Fuera de la habitación Un buen padre De verdad Sí, sí, yo Siempre escoges lo mismo Siempre escoges lo mismo Ahora yo soy hermana Que sí, que sí Ahora yo soy hermana Hemos perdido dos chicas ¡Pero hemos ganado un regalo! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé! Pero tenemos un problema Y es que yo soy una chica ¡Ah! No, este regalo no es para mí Bueno, realmente el regalo Está un poco para la rastra La verdad es que Maltina tiene razón No sabemos lo que hay aquí dentro ¡Maldita sea! Vamos a poner el maldito regalo Vamos a dejarlo justamente aquí Y es que les iba a dar los malditos regalos Pero he tenido que disimular un poquito Haciendo el lanzamiento de la jabalina Para básicamente que no se den cuenta Porque vamos Los bolsos son iguales Pero los detallitos de joyería No son iguales Y claro Como ahora mismo Se lo veo a las dos Aquí enfrente Voy a decir No, es que yo no quiero llevar este bolso Porque no sé qué Es que no sé cuánto Es que yo no quiero llevar Si Martina lo lleva Es que no sé qué Después cuando le regalen las joyas Voy a decir No, es que la joya Martina es más guapa Ay, no, no la quiero llevar Porque la Ari tiene una igual Bla, 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 bla Creo que Martina ahora mismo Está súper me va a enfadar conmigo Y lo que menos quiero Es que se vaya con mis padres otra vez O venga los padres Diciéndome Leo, es que os estáis peleando otra vez Me la llevo ya para siempre Porque Martina hace nada Se ha escapado Y claro Tenemos un grave problema Y mientras que está pasando absolutamente todo Aprovecho para deciros una cosa especial Y es que ¡Volvemos a Ludmoy! Ludmoy es una página de sobres Donde podéis ganar infinidad de premios ¡Qué lindo! Incluso Incluso Hay unos sobres Que son los ¡Harta sobres! ¡Eso, yo creo que me encanta! ¡Dame uno! ¿Dónde hay? ¿Place 5? ¿Qué? ¿Los propias camisetas? ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! O sea, un trozo de locuras O sea, podéis descargar tanto en Android Tanto en iOS ¡AppGallery y PC! ¡Puedo descargarme allá! ¡Yo también! Por lo cual Vamos a probar Los hartas sobres Aquí están mis sobres Los sobres de Arta Así que vamos a abrirlos ¡Bien! 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 Cuatro jugados Y 750 abredados Hemos tenido bastante suerte En el primer sobres Vamos a ver por el segundo ¡Bien! ¡Buen! ¡Buen, rico! ¡Bien, bien! Vamos a por el tercero ¡Bien! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! La tercera ¡Genial! Aquí tenemos una nueva función Que se llama Chatraalar Que básicamente Puedes conectar con vuestros amigos O sea, si vosotros no lo registráis podremos interactuar juntos aquí tenemos que elegir los estilos de juego casual o lo que sea, mis juegos que por ejemplo Fortnite me gusta mucho, mis plataformas por ejemplo vamos a poner PS5 y mi lengua español, guardamos y ya podremos conectar con gente así que tenéis el link en la primera línea de descripción y justamente utilizar este código para conseguir unas cositas extra, así que nada yo voy a seguir con el vídeo que la verdad es que veo que la estoy liando mucho, y por cierto me voy a quitar esta sudadera porque, muy pronto muy pronto, muy pronto vale, Martina está justamente ahí así que no queremos ningún tipo de problemas por lo cual vamos a darle su regalo a ver como le acciona Martina, 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 Martina Martina, Martina, Martina ¿te puedes girar? No ¿por qué no te puedes girar Martina? Porque no puedo ver un rostro tan feo Ah, ahora yo soy el rostro feo ¿no? Ahora yo soy el rostro feo claro que sí campeona Ah, Ari, pero no está, Ari, soy yo, soy Arta soy tú, soy tú sí tú así que vamos no, no, no te pienses eso no, no, no dices primero si tú sigues siendo mi hermano que no seas de sangre ahora dices, soy tú, tú ¿de qué vas? mira, que era broma, soy tu cerdo favorito ¿qué has dicho? soy tu cerdo favorito de chill de chill la hostia que te voy a pegar ah, vale, bueno, pues nada Martina vale, sí, sí yo me voy, no, 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 ahora yo me voy no, 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 ahora yo me enfado a ver que me enfado que no estamos en la rostro feo ah, 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 ahora yo me enfado no, 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 no a mí, ah, yo no te puedo agarrar así, tú a mí sí ¿por qué haces eso? porque me da la gana a ver, vamos a ver le he traído un regalo a ver, primero abre este ¿cuál? este, este, primero abre este eh, está guapo, eh está guapo, eh no, ¿en serio? ¿te has acordado de mí? me he acordado de ti me he acordado de ti Martina ¿está guapo o no? a ver, póntelo me pongo a llorar, eh póntelo, póntelo a ver cómo te queda, a ver cómo te queda qué bonito eh, Martina este se puede poner más pequeñito va súper fresca, eh va súper chill va súper fresh, eh y combina con mis zapatos combina con todo, Martina es que yo soy el mejor o sea, soy el mejor, tal cual espera, Martina no llevas nada ahí, tía no llevas nada, ¿de qué? no llevas ningún collar ya y aquí en esta familia hay que llevar collares por lo cual Martina te he traído otro regalito que es muy, pero que muy chulito ábrelo no te creo está guapo viene una cajita ¿tú qué crees que es? no sé una M de Mallorca no, pero eso no es todo, Martina mira, yo te lo voy a sacar y este lo elegí porque básicamente a ver, no mire, no mire y es porque básicamente parece que solamente sea una M pero en realidad no es solamente una M Martina, abre los ojos es una M pero si damos la vuelta ¡ay, piedritas! hola, que gusto a ver, te lo pongo yo hay papacito hay papacito fresquísimo hay papacito super fresco ¿te lo puedes poner? de dos maneras te ha gustado, ¿no? y ahora ya estás calmada ¿no? del regalo es que como papá Noel no me ha traído nada pues no te preocupes Arta Noel siempre está activísimo para absolutamente todo pero bueno Martina quédate justamente por aquí que yo tengo unas cosas super importantes que hacer y Ari está justamente ahí así que... y Máximo Squad antes de completar nuestro maldito plan porque Martina ya la tenemos completada antes de completar y con el solo Ari para hacer nuestro plan magistral no olvidéis que el día 31 de diciembre a las 11 de la noche hora española vamos a estar en directo haciendo las Máximo Campanadas y diréis ¡Arta Noel! ¡Máximo Campanadas! ¡Las Máximo Campanadas! ¡Efectivamente! ¡Prentazo! y es que básicamente vamos a estar el día 31 de diciembre literalmente quedan super porque super, super, super pocos días literalmente quedan hoy 28 29 30 y el 30 euro o sea quedan 4 malditos días así que activamos una alarma el día 31 de diciembre a las 11 de la noche hora española justamente por aquí tenéis otros horarios para estar con nosotros en el directo del año más especial del maldito mundo hasta Max me está mirando con la cara de ¡Es lo más especial que vamos a hacer nosotros con la maldita Máximo Squad! por lo cual estarán super pero que super atentos no olviden suscribiros al canal porque las liadas que hacemos no son absolutamente normales ¿a que sí Max? ¿a que sí? ¿a que no son absolutamente nada? pero que nada, 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 nada normales ya sabéis que harta moda en la primera línea de la descripción justamente ahí abajo pídselo también para los redes maus ¿qué haces Max? ¿qué haces Max? ¿te gusta mi mano? ¿te gusta esta moda? ¡claro que te gusta harta moda! pero ahora sí que sí vamos a ir a hablar con Ari a darle el regalo porque yo creo que el plan está yendo ¡perfecto! Ari, 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 Ari body, 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 Ari, Ari bobs, 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 bobs tu regalo es mi regalo yo, mírame a la cara yo, mírate, doy una patada un puño en la cara de fea ¿qué haces? es la mente la mente del joseo la joseadora yo sé que ahora mismo estás muy cohibida por absolutamente todo el regalo y sé que he entrado haciendo un poco de rap entiendo que papá Noel pues tampoco te ha traído absolutamente nada aquí a casa porque el otro día abrimos los regalos sí me han traído este regalo a ver no sabemos si es para ti sí es mi regalo es mi regalo vale entonces yo como no quiero que vosotras os peleéis por los regalos pues yo simplemente como soy harta Noel pues básicamente te he traído un regalo te he traído un regalo hay dos cosas dentro del regalo ¿cuál quieres? la primera cosa o la segunda cosa es que me estás rayando bueno no pasa nada vamos a empezar con el uno tranquilamente por la zona a ver toma todo suyo ábrelo está muy raro porque me has traído un regalo no que lo abras ábrelo está guapo está guapo está guapo está guapo eso no es todo eso no es todo y es que te he traído otra cosa toma cajita cajita ahora ya te has calmado ahora ya te has calmado con este regalo si me has dado esto porque esto no es mi regalo no hombre no yo te he dado esto porque quería y tú simplemente ahora pues te has calmado y ya está vale Ari venga pues te quiero mucho feliz navidad y yo y yo me voy vale todas las cosas a parar para pasar para pasar founder la de la no me society pero sí Es chulísimo además Tiene como aquí una cadenita Y además tengo este collar Que está buenísimo Y el bolso Va conjunto De mis botas Pero igualmente Quiero el regalo Bueno, mi regalo Debe ser mío Porque ya que es mío Pues debo abrirlo yo Y debo quedármelo yo Yo lo siento por Ari Pero ese regalo es mío ¿A que le he regalado Una cosa también a Ari? Ala, yo pensaba Que solo me lo había regalado a mí ¿Qué le están regalando? Es que, claro No me puedo asomar tanto Ahorita está tramando algo Y no pinta bien Ahora se dan abracitos Como que todo está bien, ¿no? Sí, claro Hacen así Y ya todos los happy flowers Pues no La vida no va así Arta se acaba de ir Así que vamos a ver Lo que le ha regalado A ver lo que le ha regalado a Arta Ari Vamos a ver ¿Qué ves con mi bolso? Con tu bolso Me has copiado No te he copiado ¿Por qué llevamos actualmente Ahora el mismo bolso? Me lo ha regalado Arta A mí también ¿Por qué no se ha regalado El mismo bolso? El mismo bolso Ha venido aquí súper feliz Y me lo ha regalado A mí también En una bolsa que venía a Guess Sí, ¿por qué? Y a mí me ha dado un collar Ah, no A mí me ha dado un anillo A mí me voy a dar un collar Bueno, al menos Nosotros tenemos igual ¿No? Es un progreso Oye, ¿qué lata? ¿Ha ido a la misma tienda Y no se ha regalado lo mismo? Y a ti también En plan No, estate tranquila Como papá No te ha traído nada ¿A que sí? A mí me ha venido Con que Pues sí Por lo del tema de Sí Con la misma moto A mí me ha hecho lo mismo O sea, ha hecho un copiar y pegar Sí Y es que Maximus Es que soy del pueblo O sea, he tenido la mejor idea Absolutamente Todas Y literalmente un dios griego Incomprendido por las masas Y por eso estoy ultra mega súper feliz Y hoy el día 28 Literalmente queda nada para hoy Queda nada para 2023 Y hoy el día 28 Vamos a abrir el regalo del día 28 O sea, después de literalmente un mes Estar abriendo regalos del Maxi Calendario de Adviento Me he dado cuenta de una cosa Que es que van siempre a ser súper mega tochos Muchas gracias por el apoyo Y no olvides que del día 30 Del día 30 Nos vamos a abrir solamente Si vamos a los 3.550.000 Que solamente quedan 4 días para eso Pero bueno, vamos a intentar lo MaxiMusquad Creo que este es el regalo más tocho Porque el día 31 no hay regalo O sí que hay regalo Porque es el día de las MaxiMus Campanadas MaxiMusquad Es el día donde vamos a estar en mi canal de YouTube Literalmente haciendo un montonazo de cosas En directo a las 11 de la noche Hora Española Pasando del 2022 al 2023 Junto a vosotros Así que estaros muy, pero que muy atentos A activaros la alarma A las 23.00 Hora Española Y por aquí tenemos otros horarios De otros países Para estar en el directo Junto a los otros Vamos a estar toda la absoluta Veintitada en la bandida MaxiMusquad Pues esperamos ahí Y no olvidéis tampoco suscribiros al canal Que es total Pero que es realmente gratis Ya lo sabéis Bueno, bueno Así que sí Día 28 Voy a por ti Venía 28 28 28 ¿Y qué rima con el 8? Pues un puñetazo de bizcocho MaxiMusquad Estáis super Agustinado Vamos a ver Este 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 Y también están estas dos pedazas de cositas Que esto es básicamente unos papá noeles Que están como colgándose de unas escaleras Y también tenemos aquí al renito de la ponia Super mega ultra chulo, chulo, chulo Personalmente Maximusquad me está aluciflipando Cómo está quedando la habitación O sea, me parece una auténtica barbaridad, barbaridad Lo que hemos hecho Y sobre todo me encanta esto Que ya sabéis que arte y elevación máxima Estamos top número uno en Amazon O sea, el libro más vendido Así que vosotros también lo podéis comprar En la librería más cercana de vuestra casa O entrando en Amazon en la segunda línea de descripción Pero este está guapísimo El trono del rey de los libros Oye, oye, oye Estoy escuchando gritos en la gaming ¿Cómo? Oye, mira, a mí me da igual que llevemos el mismo bolso O sea, me da completamente igual Pero este regalo va a ser mío Este regalo no va a ser de absolutamente nadie Ha llegado el maldito sheriff Mano izquierda Martina Mano derecha Ari Por favor, darme las manos Porque he tomado una decisión firme ¿Y cuál ha sido esa decisión? Pues que este regalo va a ser sorteado en un concurso Es decir ¡Qué buenas ideas! Que si minijuegos, que si sorteos, que si asuelos No, no, pues no Quien toque, toque Yo no digo nada Yo simplemente lo que os digo es simplemente que Este regalo se va a quedar justamente aquí Entonces, chicas, vais a tener un minuto para contar Y la primera que me encuentre Ganará el regalo ¡Pero, pero, 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 pero! Uno, dos, tres, cuatro No sé dónde esconderme Me podría esconder en el maldito coche Pero no puedo esconderme Porque no tengo las malditas llaves Aquí no, aquí no Si tú vienes a Río Martínez Di que duro harta Duro harta Están aquí, están abajo Me acabo de salir de la habitación No voy a mirar por dentro y por arriba Porque me ganó es como yo era harta Y sé que a lo mejor se me ha podido esconderme fuera Bueno, a lo mejor en la parte de las malditas Es que no creo que pueda venir O en el pozo A ver Vale, en el pozo No hay nadie Yo me tiro Como no te encuentro entre estas plantas Y yo, ¿vale? Y anda ahí, está entrando, vale Hola Eh Creo que no, eh Voy a mirar por la parte de arriba Vale, por el pacio no Por el pozo tampoco habrá nadie Vale, yo creo que Que ya hay nadie Es el viento, es el viento Jope, el tiro del aire. ¡Córrela! ¡Córrela por fin! ¡Hostia! ¡Corre! Escucho a Duarte. ¡Ahí están las ranclas! Tienes que ir ahí abajo. Oye, ¿alguien? A ver, que gustas un poco de gata. ¡No te creo! Hola Martina. Nos he encontrado yo, eh. ¡Evan, buen regalo! ¡Vamos! Sí, o sea... Y eso te pasa por no mirar bien, porque has estado a un centímetro. Sí, Ariel, lo he estado aquí. Gracias, eh, por decírmelo. Vale, vale, eso no te lo he recordado. ¡Evan, buen regalo! Lo siento, Ari, pero Martina ha ganado el regalo. Sí, vale. Lo siento, eh, lo siento. Venga, pero... ¡Martina saló arriba! Pero la verdad es que sí, Ari. ¿Tú bien has pasado muchas veces por delante mía? ¿Cómo? No, pero estaba ahí arriba las plantas. ¿Quién te pensaba que lo había ahí? Hubiera pasado dos veces, eh. Pero, juro, lo ha pasado dos veces y las dos veces no las has visto. ¡Estás ciega! ¡Estás ciega! Ya, pero... Esto ya es no ver esto. Sí, la verdad es que no ver eso es un poco... ...decegando. Pero bueno, Martina, has ganado el regalo. Así que vamos a abrirlo. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué quieres? No tengo ni idea, pero seguro algo muy especial para mí. ¡Yuhuu! Vale, mira, como he entrado yo primero a... ...a la habitación y encima ahora están celebrando... ...pues nada, voy a coger el regalo y a ver qué pasa con el regalo, ¿no? Porque he ganado yo, en verdad. He entrado yo a la habitación y, además, me dice que me fije. En plan, cuando yo seguro que me fija muchísimo más que ella. ¡Pues Martina! ¿Qué crees que habrá aquí? A ver, está un poco destrozado, ¿no, el regalo? Está un poco destrozado, 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 ¿no, el regalo? Sí, pero, Arte, es que... ...te estoy teniendo un calor aquí. No voy a lavar la cara, ¿vale? Estoy un poco mareada, ¿eh? ¡De los nervios! Vale, vale, Martina. Mentira, pero ¿estás bien? ¿Estás bien, Martina? ¿Estás bien, Martina? Tengo mucho calor. Estoy un poco mareada, es que tienes el calefactor súper alto. Ya, ya, ya sé que tengo el calefactor súper alto, Martina. ¡Parte que estoy justo en verano! ¿Pero seguro que no te pasa nada? ¿Cómo? Este es mi momento, este es mi momento. ¡Qué rápido, tío! Es que es tan tonta, en plan que se marea y todo por abrir un puñetero regalo. Otro rock que se marea hacer que esta tuya. Vale, 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 vale. No voy a tirar prosquilla corco. Vale me da igual que esto as Leuten. Voy pitando para la terraza y después preguntáis... No estoy en el sitio que debo Esto es importante No, por favor, Ari Vale, 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 chill Algo raro está pasando aquí Justo cuando yo vamos a abrir el regalo Martina dice, no, que me estoy mareando, no sé yo, no sé cuánto ¿Qué está pasando aquí si Martina ha estado todo el rato? Bien, algo raro, raro, raro Está pasando aquí 100% Vale, chicos, pues ya tengo el regalo por aquí Y os preguntaréis que por qué he venido aquí arriba, obviamente Vale, pues la cosa es que he venido aquí arriba Porque Voy a estrozar el regalo Básicamente, os cuento mi plan Martina, bueno, está súper ilusionada Entonces yo, pues como he ganado y me lo está restregando Que ella ha ganado en verdad Pues yo me voy a mandar un mensaje que venga Cuando suba, lo voy a tirar para allá, para el foso Voy a tirar de aquí hasta el foso Ya veréis lo que se va a buscar Pero como a mí, me da completamente igual Pues es lo que hay ¿Y el regalo, Arta? No sé, tú has sido el último que te ha quedado con el regalo aquí en esta habitación No sé, yo no lo he tocado No, ¿Quién ha sido? No, no, ¿Quién no ha tocado el regalo? Martina, no sé dónde está el regalo ¿Dónde está el regalo? Eso me pregunto yo Pero Martina, ¿Dónde está el regalo? ¡Que no tengo ni idea! Vale, tampoco creo que el regalo te haga ¿Qué pasa? Bueno, mensaje de Ari ¿Qué dices? Pues ya le he mandado el mensaje a Martina Y ya verá que se va a arrepentir de todo lo que me ha hecho Y de lo que ha hecho Porque esto no está bien Y yo estoy haciendo la venganza de esto Que vayamos corriendo a la puerta de casa ¿Cómo? ¡Corre! ¿Cómo? ¿Lo mejor tiene el regalo ahí? ¡Arta! ¡Cállate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Creo que lo que va a pasar ahora mismo es muy tuido ¡Alololololololololololololololol Suéltalo, Ari, suéltalo ¿Qué le mando? Tienes un mal perder que flipas Mira, mira, por lista Por creerte aquí la mejor del mundo No me creo Dios Après Toma Mira, si lo fueras no estarías aquí Estarías en un reino Venga, Karia, te lo que has tenido Venga ¡Que no tienes un buenf... ¡Ana qué me quieren ir! ¿Qué haces así? ¿Qué te pasa? ¿Qué harías? ¿Con las orejas? ¿Qué haces? ¿Por qué harías así? Porque me das tanto asco que me cuesta escucharte Vale, vale, chicas, ya está Venga, va, ¿qué? ¿Qué haces con mi regalo? ¡Martina! ¡Esta es mi venguerza! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Estás parada! Acabo de reventar el maldito regalo Vas a flipar, cuando te pillen No me habléis ninguno, tío ¡Qué puto asco queráis! O sea, ha cogido Ha tirado el regalo Desde 20 metros Y lo ha reventado Hostia, pobre regalo, chaval Hostia, pobre regalo Vale, Maximus 4 Creo que es hora de acabar el vlog justamente por aquí Porque creo que si ahora mismo voy a por Martina Me va a matar Ari tiene ahora mismo un montón de rabia Porque ha perdido por 0, el escondite Así que nada, vamos a acabar el vlog justamente por aquí Muchísimas gracias por llegar a esta parte No olvidéis suscribiros, dadle un pedazo de like No olvidéis que el día 31 queda muy poquito ya Es el directo de las máximas campanadas Así que muchísimas gracias Activa la alarma a las 11 Para estar en ese directo Yo soy Arti Como siempre digo Vive al máximo ¡Vamos a la story! Silencio ¡Vamos a laường! ¡Vamos a la antiguardia di Yar transpodera! No 20, el ecosistema ¡Vamos a la sur ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la proud! ¡Vamos a la mayor rápida ¡Vamos a la cara!